¡Suscríbete al canal! Y otra vez no, lo único que digo es perdón No puedo olvidar ni menos fallar Solo es una oportunidad, solo tú y yo Y otra vez no, lo único que digo es perdón No puedo olvidar ni menos fallar Solo es una oportunidad, solo soy yo Y ahora por qué me dice que no me quiere ver Sabiendo que hice todo por vos, mujer Y no puedo entender Al límite de la locura por tus besos Y aunque así lo pienso, yo no quiero eso Detrás de todo lo malo siempre hay algo bueno Solo quiero que sea como en el comienzo Ya no te da más vuelta, decí que sí Se acaba esa cuenta, decí que sí Solo una respuesta, decí que sí Solo una respuesta Pensando bien Ya me cansé, ya no voy a intentar Para qué recorrer tantos tiempos Si a tu alma no voy a llegar Para qué seguir buscando esa eternidad Sabiendo que no es así, nada es así Siempre hay un final Ya no busco más Dejé que pase, solo déjame volar Solo contra todo, sé que puedo más Sabiendo que soy solo, pero puedo más Pero puedo más Ya no busco más Dejé que pase, solo déjame volar Solo contra todo, sé que puedo más Sabiendo que estoy solo y puedo más Y puedo más Y otra vez no Lo único que pido es perdón No puedo olvidar ni menos fallar Solo es una oportunidad, solo estoy yo Y otra vez no Lo único que pido es perdón No puedo olvidar ni menos fallar Solo es una oportunidad, solo estoy yo 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 Solo me Gracias.